Este 2 de septiembre a partir de las 7 de la tarde, en el restaurante Montaditos, se celebrará el magno evento Los Toros Devastadores del Rancho de San Antonio de Acala y con ello, empiezan las celebraciones por el mes patrio. Venimos dos ranchos, Zanguda Estadeo y Rancho San Antonio. Nueve toros, nueve toros espectaculares, vinentes de Chiapas, de Oaxaca y Veracruz. Tenemos que tener la fusión de chilisqui, caballos bailadores. Se trata de un espectáculo de máxima adrenalina y para ello, se adecuará el estacionamiento de Montaditos para el disfrute de la ciudadanía. Bueno, vamos a tener un espectáculo desde prácticamente las 2 de la tarde. Siempre tenemos grandes agrupaciones en el roster que tenemos aquí de los artistas de Montaditos Galera Mexicana y pues bueno, el plato fuerte va a ser precisamente el jaripeo ranchero que estamos preparando ya desde ahorita. Sí, una empresa de la que se ha hablado bastante en cuestión de esta fiesta campirana, nos representa mucho el jaripeo ranchero aquí en México y pues Montaditos Galera Mexicana tuvo a bien de traer un verdadero espectáculo. La entrada para ver el show de los toros devastadores, donde participarán jinetes de 5 estados, no tiene costo alguno, pero para ello hay que reservar. El acceso será desde las 2 de la tarde. No solo vamos a tener toros de reparo, vamos a tener el espectáculo de caballos bailadores de Cuadra Santa Bárbara. Vienen aproximadamente 4 de los mejores caballos a la alta escuela de precisamente el Centro de Formación Ecuestre Chiapas de la Cuadra Santa Bárbara, de los mejores caballos bailadores que tenemos en el sureste, lo digo por conocimiento. La adrenalina no lo es todo en este espectáculo donde la seguridad estará garantizada. También la diversión con los payasos de rodeo. Y mañana vamos a poder ver la calidad de toros, la calidad de trabajo, la calidad de jinetes y sobre todo el espectáculo que traemos el día de mañana. Mañana se presenta Juanita de Loyo Aguado, que es un personaje que viene dando mucho de qué hablar y viene disfrazadita de una chiapaneca por ahí. Y eso lo trae Rancho San Antonio, porque Rancho San Antonio tiene la exclusividad del payaso chilis. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.